El veredicto del jurado de Industria y Comercio es el siguiente. Primer premio, AMIUN, primer premio, perdón, en la categoría Comercio Nacional. Primer premio para AMIUN. Segundo premio, Agrocomercial Norte, mención especial, Organización Veterinaria Regional SRL, OVER. En cuanto a Comercio Regional, los resultados son los siguientes. Primer premio para Vivero Los Aromos. Segundo premio para Centro de Servicios Norte, mención especial para Casa Luis Chémez. En la categoría Industria Nacional, primer premio, Dolby Sociedad Anónima. Segundo premio, Vicentín Saic. Mención especial, Molinos Urgente. En cuanto a Industria Regional, primer premio, Metalúrgica Norte. Segundo premio a Cerradero Esperanza y mención especial para Maderera Menapace. En cuanto a instituciones, el jurado ha hecho una variante y ha determinado que tanto el stand del INTA y la Municipalidad de Reconquista, si bien eran dos stands que no tenían relación uno con otro, eran los dos merecedores de un primer premio. Entonces estableció primer premio para INTA y primer premio para Municipalidad de Reconquista. En cuanto a la categoría de servicios, primer premio, el PULK y el SRL. Segundo premio, Perforación Escuarín y mención especial para Playcom. Luis, una vez más demuestran los integrantes de la industria y comercio y seguramente el lunes haremos un balance con ganadería, pero la predisposición y el compromiso con la rural. Totalmente. La verdad que uno se siente respaldado cuando ve lo que el sector industria y comercio invierte en hacer sus stands profesionales, trabajando, haciendo los stands muchos días antes ya trabajando y bueno, después la atención durante el fin de semana de la Expo. Realmente eso alienta a seguir trabajando para que esta muestra siga creciendo todos los años. ¡Gracias!